Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Melbourne, Australia, junto con José Villalobos desde La Mirada, California. Venimos a nuestra segunda parte de este estudio sobre el molinismo y estamos siguiendo nuestra lectura del artículo que está en filosofía.org que se llama La Polémica de Auxulis, 1582-1607, donde habla acerca del molinismo. En el video pasado vimos cómo la gran controversia y también cómo qué es lo que es el conocimiento medio de una forma bien filosófica, de una forma que no es fácil para muchos, pero espero de que aquellos que estén dispuestos a aprender aguanten esta lectura y aguanten todo lo que estamos diciendo y que también se den cuenta de que esta polémica no solamente es una polémica que los evangélicos están defendiendo en contra de los molinistas, sino que ha sido una polémica que es parte de dentro del mismo catolicismo romano. ¿Verdad, José Villalobos? Esto no es una polémica de caza protestante, sino que es una polémica que es del catolicismo también. ¿Por qué? Porque en la filosofía, la filosofía transcende denominaciones, transcende también, porque, por ejemplo, el problema del mal es un tema filosófico que también se trata en el budismo. El budismo, claro, el budismo no nos va a dar una respuesta satisfactoria. ¿El hinduismo? ¿El hinduismo también? También el hinduismo y, bueno, más que todo, el islam, el catolicismo, el judaísmo, todas estas religiones pueden ellos tratar con ese tema, pero porque este tema es de naturaleza filosófica, el problema del mal. Y también este asunto del molinismo sobre la libertad y el determinismo, pues son temas de filosofía. Estos temas se han estado peleando por años y años. Es posible de que algunos estén bien, otros estén mal. Pero pienso yo de que si tratamos este tema filosóficamente, sí, es algo que no está en contra de la Biblia, pero veamos también a la luz de la Biblia qué es lo que implica, ¿no? Sí, claro. Entonces vamos a continuar con el punto número dos, el concurso divino, y les advierto a los que están escuchando, que están viendo, si tienen problemas, si tienen insomnio, pues esto les va a ayudar. Así es que sigan escuchando. Dice así, esta tercera ciencia, la ciencia media, es el fundamento de todo el sistema molinista, porque parece que permite conciliar omnipotencia divina y libertad humana, ya que Dios después de ver conciencia media cómo obraría el hombre, puesto en un estado de cosas o en otro, decide colocarlo en un orden de circunstancia determinando, sabiendo que el hombre, por su libre voluntad, hará un buen uso de la gracia divina, o bien permanecerá en la infidelidad. Pero Dios no fuerza al hombre a obrar de manera determinada, sino que, por el contrario, es el hombre quien determina el influjo divino, que siempre es necesario para que una potencia se actualice. Por ello Molina hablará de una doble causalidad, o con causalidad humana y divina, que siempre es necesaria para que una potencia se actualice. Por ello Molina, ya leí eso, ¿verdad? Perdón, ambas causas son parciales, pero necesarias para que se produzca el efecto. A la causalidad divina Molina la llama de diferentes maneras, concurso universal, concurso general o concurso indiferente. Sería un influjo que Dios otorga a todas las criaturas para mantenerlas en el ser, y por ello es necesaria para que todo efecto pueda tener lugar. Pero todo es un concurso que obliga al hombre a obrar de modo determinado, sino que es un concurso indiferente en el influjo, pero determinable por el hombre. Porque según Molina, este es una exigencia para que realmente se pueda hablar de la libertad de arbitrio en el hombre. Además, ambos influjos, humanos y divinos, tienen lugar simultáneamente, son necesarios y por ello tanto el concurso general de Dios como el influjo del hombre son causas parciales porque necesitan mutuamente y lleva a Molina a ilustrar el modo en que tiene lugar la concasualidad, recurriendo al símil de dos hombres que empujan una misma embarcación. Esto podría ser una clase de sinergismo, porque es un sinergismo con respecto al conocimiento, no sé, bien raro, porque dice que los dos, tanto la voluntad divina como la voluntad del hombre, son necesarias para que se haga la voluntad de Dios. Simultus, el simil, ahí me recordó ahorita a Agustín, que habla de simultáneamente justos y pecadores. Y al mismo tiempo, y al mismo tiempo, se puede decir, al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo. Ajá. Sí, entonces, entonces, allí es, es el hombre, pero es interesante, Luis, porque esto, también habla aquí sobre el, sobre los tiempos, o sea, esto, no estamos hablando del tiempo, digamos, en el tiempo que vivimos ahorita, sino que es algo afuera del tiempo. Sí. Todo esto se da, todo esto se da en la mente de Dios, parece. Entonces, es pura especulación. Entonces, estamos especulando. Sí, mucho es. Entonces, sigo aquí, Luis, si no tienes algo que agregar. No, también, también. Por su parte, Baños critica el concepto de la causal, con casualidad, porque según él, el concurso, el concurso divino, no es simultáneo al influjo del hombre, sino previo, pues sería inconcebible que el hombre pudiese detener, determinarse a obrar en un sentido sin haber recibido antes el influjo previo y físicamente determinante de Dios. Por ello, Baños señala que además del concurso general imprescindible para suplir la indigencia del ser, es necesario un concurso previo y determinante que mueva físicamente a la causa segunda y la aplique al acto. Así se podría comprobar este modo de obrar con la manera en que un artesano mueve su herramienta, siendo en este caso la causa primaria, la primera, la primera, la primera y la causa artesana y la causa segunda, la herramienta. Esto suena al prime mover, ¿te acuerdas? Al morador primero, que ese es otro concepto filosófico, y Santo Tomás de Aquino fue el que le sacó más jugo a eso. También esto suena al alfarero, el barro y el alfarero funcionando juntos para hacer la obra, para hacer el vaso. No, porque el barro no tiene, no puede, pegaste en el clavo, pegaste exactamente. ¿Te podrá decir el barro al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O por qué me estás haciendo así? No, es imposible. Es la voluntad primaria del Señor que hace al vaso, no al revés, no los dos al mismo tiempo. Y déjame señalar que este también es la objeción de Francis Turitin en esos tiempos. Él dice, bueno, entonces prácticamente es el, pero este lo pone como algo visual, Báñez lo pone visual. Dice, dice aquí que, dice, sí, la herramienta, el artesano mueve su herramienta, pero así como el artesano se mueve, también la herramienta. La herramienta está actuando. Pero después de ser, ah, o sea, que no tanto el barro, sino que pone la herramienta, y es otro total descripción. Uno no es el barro, sino que es una herramienta. Es como una ayuda visual en lo que, en lo que él quiere explicar esto. Pero yo lo pongo en términos bíblicos, ¿no? Como dice, le puede, cómo le puede decir el barro al alfarero, ¿me entiendes? Cómo le puede dar órdenes, hey, fórmame así, fórmame así, fórmame así. Entonces, ahí es el, un problema bíblico ahí. Sí. Ahora bien, a ver dónde voy. Ahora bien. Ahora bien, parece, parece, parece difícil entonces, que se pueda mantener, ¿ibas a decir algo? No, hay que... Mantener que el hombre actúa, actúa, libremente cuando obra. No obstante, Bañez, en ningún momento, se adhiere, a la tesis luterana del albitro siervo. Uh. Sí, sí. Está, está todo, mira, creo que Martín Lutero, en su, en su obra, Martín Lutero habla, él dice de que nosotros somos, somos esclavos, o del pecado, o somos esclavos del Señor. Eso es lo que Martín Lutero dice últimamente. Martín Lutero no está tratando con temas filosóficos ahí en su obra. Más que todo es pastoral. Sí, es pastoral, más que todo. Ah, por ello, sigo aquí, sobre todo, arbitrio siervo, por ello enseña un modo de conciliar omnipotencia divina y libertad humana, recurriendo a una distinción que ya aparece en Santo Tomás. Ok, y aquí, lo que yo mencioné. Sí, aquí es uno, donde uno tiene que, bueno, ya, y eso, el prime mover, dijiste, ¿verdad? Sí. El, el que mueve. Primario. Al principio. Ajá, y eso Tomás lo toma de Aristóteles. Sí. Ah, se trata de la distinción entre necesidad de consecuente y necesidad, de consecuencia. Veamos la siguiente proposición. Si Dios mueve la voluntad del hombre hacia algo, es imposible que la voluntad no se mueva hacia ello. Según Bañez, según Bañez, en este caso, habría una necesidad de consecuencia, porque es necesario que tenga lugar lo que, lo que la proposición enuncia. Sin embargo, no habría una necesidad de consecuente, porque el hombre no obra necesariamente sus acciones, sino con la libertad que le es propia de forma natural. Además, Bañez ataca el concepto de con casualidad, porque si al efecto, porque si al efecto de la causa segunda, concurre parcialmente la causa primera, influyendo sobre el propio efecto, pero no sobre la causa segunda, entonces es imposible demostrar que Dios es causa primera. De ahí, ok, otra vez vamos a lo mismo, o sea, regresamos a ese punto, y este punto lo está, pero, lo está machacando, lo está machacando, porque o sea, lo que yo hago, no necesariamente viene porque Dios ha orado en mí, o porque me ha creado, sino porque yo lo, yo tomo la decisión de hacerlo. Y ese es el problema grande de esta gente. Sí, ya, entonces, sí, entonces, ahí es donde, ahí es donde decimos, bueno, ¿quién entonces determina? ¿Quién está determinando? ¿Mis acciones? ¿O está determinando Dios? Y en ese caso, pues, este, hay que, hay que tener eso en mente siempre. Sí. Que los que, los que están atacando el molinismo, siempre lo van a atacar de este modo. Sí, y no, y como hemos dicho, Bañez no es el único que lo ha hecho. Hay varios que lo han hecho. Y en nuestros, en nuestros tiempos, también lo ha hecho, lo han hecho varios, varios, varias personas, varios filósofos también, y teólogos. Sí, el problema es que si Alvin Plantinga o William Lane Craig lo siguen, toda la gente se va detrás de eso. O sea, los más, yo diría, los más impresionables, se van detrás de eso. Los que no tienen una, los que no tienen una formación teológica fuerte. Aunque no voy a negar que hay muchos teólogos, y muchas personas que no están de teología, que también son influenciados por este modo de empezar. Para demostrar esto, en primer lugar, Bañez comienza distinguiendo dos tipos de acciones, perdón, sí, dos, dos, ajá, dos, dos clases de acciones de la causa segunda. Pues una acción puede ser transeúnte, como cuanto un hombre genera un hombre, en el fuego genera fuego, perdón, como cuando un hombre genera un hombre, y el fuego genera fuego. O bien puede ser inmanente, como la visión, la intelección, y la volición. En segundo lugar, Bañez señala, que la causa segunda se profesiona, se profesiona por medio de la acción inmediante, porque se constituye en acto segundo, por el cual se hace más semejante a Dios, que es acto puro. De ahí, de la causa segunda, cuando menos potencialidad, y mayor actualidad posee, será tanto más perfecta. Pero en un cambio, según Bañez, no está tan claro como se profesiona la causa segunda, cuando actúa por medio de la acción transeúnte. Sin embargo, en metafísica, así se hace ver, y se demuestra, señalando que cada cosa existe por su operación. Por tanto, cuando la causa segunda obra, es más perfecta que cuando no obra. Esto, esta consecuencia es evidente, porque la operación es el fin del ser. Por tanto, la perfección de lo existente consiste en su operación. Esto determina de la segunda manera, cuando la causa segunda no obra. es indiferente, pero cuando obra, su potencia ya está determinada hacia aquello, a lo que, a lo que, por su naturaleza, ha sido ordenada por Dios. Por tanto, esto completamente es la perfección de la potencia. Esto es bien interesante, y bien difícil de entender. Sí, porque está hablando de que si el que inició todo esto, tiene algo que ver con el que ha recibido el segundo movedor, que sería el hombre, que están diciendo de que es un complemento, que por tanto, este complemento es la perfección de la potencia. O sea, la perfección de la potencia es que yo hago lo que ya Dios decretó, pero de mi propio libre albedrío, no tanto de, de, porque hubo ya un decreto de Dios, por decir así. Sí, sí. Ok. Sí, buenas, buenas explicaciones. Seguimos aquí. Dice, respecto a la perfección de la gente que produce la acción transeúnte, Bañez dice dos cosas. Perdón. Se me fue aquí. En primer lugar, Bañez afirma que mientras obra, mientras obra, ya no he leído esa obra. No, no he leído. Es necesario que la criatura reciba en sí misma la excitación, la excitación divina que proviene del ente primero del que depende al, al originarse, perdón, al conservarse y al obrar. Entonces esto suena como esto suena, José, es que Dios es el que el que da el querer y el hacer. Sí, ya. Entonces, ok, entonces no somos netamente agentes libres, porque esa es otra cosa. No, no, no tenemos agencia libre, sí, pero no, digamos, aún para obrar necesitamos esa excitación de parte de Dios. Por eso te vuelvo a repetir. Dios es el que el que el que pone en nuestro corazón a hacer cosas. Sí, sí, exactamente. Bueno, y él y él prácticamente él nos nos ayuda y cuando nos equivocamos nos vuelve a poner en el camino y y así sucesivamente. Y por eso a veces nos preguntamos, bueno, este, yo he sido tan necio con Dios y Dios me ha querido llevar a esta, a este, a este punto y a hacer esto y hacerlo otro. como yo dije hace muchos, hace muchos años, Dios siempre me, me había llamado a mí para, para, para ser ministro, para ser pastor, para predicar su palabra, para enseñar, y yo he sido, a, terco, ¿me entiendes? Pero todo lo que yo he, he podido ver, todo lo que, los, los, los dones que Dios me ha dado y todas las oportunidades, señala una cosa, a esa, a mi conclusión, que Dios me ha llamado a servir y estoy seguro que vos también. Claro. Pero sí, Dios pone el querer, el hacer y él pone las circunstancias. Yo en mi caso, solo te voy a dar un, un testimonio de, de seis segundos. Cuando ya me iba a graduar de, de, de Ridley, como ya tenía un, una licenciatura, yo quería, como se llama, no tenía, no sabía qué hacer, no tenía trabajo, no tenía trabajo para ser pastor o para hacer algo. Y entonces yo le dije al señor, señor, yo pregué para entrar al army, a los veintialgo años. Y yo le dije, señor, ahora voy a traer como segundo teniente. Y yo le dije a esto al señor, y dice, señor, si no es tu voluntad, que el viernes, porque era el último día que me tenían que, si este viernes, no me llama nadie antes de las cinco de la tarde, yo entro al army, porque ya me habían, solo tenía que ir ya a firmar todo, porque ya el pre-screen, ya me lo habían aprobado. Y a las cuatro cincuenta me llaman, para ir a trabajar. Y me llamaron, no para un buen trabajo, me llamaron para ir a limpiar unos cines, a las cuatro de la mañana. Pero yo había hecho un trato con Dios, yo le dije, señor, sí, tanto, entonces, tal cosa. Porque yo no sé la voluntad de Dios, pero Dios sabía su voluntad para conmigo. Entonces Dios, él ya tomó un decreto, que yo quería, yo quería actuar mi libre albedrío. Y Dios dijo, no, vas a tener que ir a trabajar de otra cosa, y a los años, es que llegué a tener un pastorado ya tiempo completo. No antes. Entonces, tengo yo agencia, tengo yo libertad, claro, yo he tenido libertad donde casarme, qué casa puedo rentar, y muchas otras cosas. Pero, pero hay un plan, es mi modo de pensar, hay un plan que Dios tiene para la vida de nosotros, que ese plan, otro ejemplo, y con esto sí termino. Un hermano de la iglesia, un muchacho de la iglesia, que se va a graduar de dentista este año. Y me dice, Luis me dice, ¿cómo puedo yo saber la voluntad de Dios para mi vida? Yo le dije, y aquí voy a sonar bien luterano. Vos sos hombre, vos querés casarte, sí. Entonces, esa es la voluntad de Dios para tu vida, que te casés, que tengas hijos. Sí, pero, pero la mujer con la que yo voy a elegir, o sea, con la mujer con la que yo me voy a casar, será la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que te casés y tengas hijos. Dentro de esa voluntad de Dios, Dios te da agencia. Ahí sí, Dios, porque Dios, Dios no tiene el mismo gusto que vos tenés. ¿Verdad? Dios es Dios, Dios no le puede gustar a una mujer. En cambio vos sí, entonces vos escogés y Dios va a bendecir tu decisión. ¿Verdad? Esa es mi forma de ver las cosas. Es un problema más pastoral también. No es que Dios tiene predestinado exactamente con quién voy a casar. Y aquí, y aquí, y aquí cómo se llama, y aquí pudiéramos decir que la ciencia media, el conocimiento medio, bueno, yo, te puedes casar con muchas muchachas, y quizás puedes ser feliz con, porque, porque cada quien va a ser, pero, pero una vez que tomas tu decisión, en el concepto cristiano, una vez que tomas tu decisión, tenés que estar ahí, ¿verdad? Y aunque digas, y aunque venga el conocimiento medio, que si me hubiera casado con la otra, mira, la otra hubiera sido mejor mujer. No, ya no entra esa cosa ya. Ya tomaste tu decisión, Dios te bendijo, porque hiciste su, su, su mandato, el, el sábado estaba hablando con una amiga mía, que me dijo, me cae mal, porque yo le conté esto, y me cae mal lo que le está diciendo a este muchacho. Yo le dije, es que, el, 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 el casarse, es un mandato, aún antes de los diez mandamientos. ¿Te acordás, José? Está en capítulo, uno y dos de Génesis. Claro. Entonces, con quien uno se casa, Dios está misericordioso, que nos deja agencia, nos deja libertad para eso. Pero, sí. la voluntad de Dios que nos casemos. Desgraciadamente, hay gente que no logra hacer eso, por X razón, pero la voluntad perfecta de Dios, para todo aquel ser creado, o ser humano, es que se case. Esa voluntad perfecta de Dios. Y, 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 este, y, y, bueno, gracias que mencionas a Lutero ahí, porque, casi no se, no, no se menciona. Sí, solo Calvino, solo Calvino sale a bailar. Sí, o Bill Craig. Mira, estamos hablando de las cosas, digamos, de la tierra para el cielo, o estamos hablando de las cosas de aquí, de la tierra. y aquí es donde la ciencia media, no entiendo yo, a qué es lo que, a qué le tira, como dicen en México. A qué le tira. o sea, se habla de cosas terrenales, ¿me entiendes? Pero también quiere cubrir cosas celestiales. y pienso yo de que, de que para mí, la predestinación y todo eso son cosas que, cosas de aquí, de cosas que suceden en el cielo, cosas que tal vez no necesitamos saber, y que estamos indagando, y nos estamos metiendo en esas preguntas, a la cual, cuando hacemos esas preguntas, diría, creo que fue San Agustino que dijo, ¿dónde estaba Dios cuando tal y tal cosa estaban sucediendo? Dice, Dios estaba preparando el infierno para personas que hacen preguntas como las que tú acabas de hacer. Exacto, ¿dónde estaba Dios? Bueno, seguimos aquí, Luis, a ver qué tanto podemos entenderle, porque esto es, esto es, esto es filosófico, sí, esto es pesado. De ahí, que la subordinación actual a Dios, produzca la perfección de la criatura, pues gracias a ella puede obrar en acto. En segundo lugar, según Bañez, respecto a esta perfección, se considera que cuantos más antes haya en la naturaleza de las cosas, tanto más perfecto será cada uno de ellos, en cuanto partes de un todo más perfecto. Así pues, como todas las cosas se perfeccionan ante la llegada de algo nuevo, de aquí se sigue que mucho más se perfecciona la causa segunda, que por medio de la subordinación a la causa primera, es causa de una nueva cosa en el todo. Y por ello, en metafísica se considera que la relación de la causa segunda con el efecto, y del efecto con la causa es real, pues según, según su naturaleza, se ordenan recíprocamente como parte de un todo entero. Pero según Bañez, esto no tiene lugar en Dios, porque de ningún modo se perfecciona Dios a través de la producción de las criaturas. Pues quien no puede ser parte de un todo en la misma medida, tampoco puede ser causa principal. No, parcial, causa parcial. O sea que, como se llama, de que como Dios no puede ser parte de nosotros, también él no puede ser un movedor o un principio tampoco parcial, un incompleto. Eso es lo que está diciendo, que Dios no... Yo por eso molinismo a mí me aflige mucho, porque prácticamente están cuestionando la naturaleza de Dios. Sí. Y eso. Ok, terminemos este párrafo. o sea... Ante esto Molina argumenta lo siguiente, si Dios es causa parcial, simultáneamente con la causa segunda, se sigue que mientras Dios causa eficazmente, es parte en la acción de causar, y por ello no habría razón por la que realmente no se pudiese atribuir la obra, la otra causa parcial. Pero también se seguiría que la acción de causar sería más perfecta, si atribuimos su comienzo a una y a otra causa simultáneamente, antes que a una separadamente. Y por esta razón, a partir de Dios y de la criatura, se produce casi un comienzo más perfecto para causar el efecto que a partir del propio Dios solo, si es causa parcial. Mira, ahí está, si es causa parcial. Pero mira lo que dice, antes que a una separadamente, y por esta razón, a partir de Dios y de la criatura, se produce casi un comienzo más perfecto. O sea que el comienzo no salió de Dios perfecto, sino que necesita a la criatura para que el comienzo sea más perfecto. Esto es, es una, o sea que de Dios no salen los perfectos, suficientemente perfectos las cosas, sino que se necesita al ser humano para que se perfeccione algo. Entonces, entonces Dios es, es un impotente, sí o no. Ya, bueno, el molinista debería que sí. Pero Molina, pero, pero Molina lo deja en el aire. Ya, ya, bueno, ahí, ahí, ahí sí es que, y sería de ir a, a leer lo que, lo que él escribió. Y fíjate que interesante que, que los escritos de Molina solo se han traducido, creo que uno de, uno de sus tomos, y son como, no sé si son como unos, eh, que, seis o siete por ahí. Y solo se han traducido, solo se ha traducido uno, y en base a ese uno, se ha, se ha sacado todo este, todo este negocio del molinismo. Pero se ha traducido, pero sí, se ha traducido al español, al inglés o al español, porque en español han de estar. Al inglés, al inglés, al inglés, pero, pero sabes que el, el, el libro que hemos mencionado, ah, sobre, sobre los contemporáneos de, ah, de, de Molina, ah, los, ah, los domin, domin, los dominicanos, o los dominicos, dominicos, ah, pienso de que, bueno, y de Domingo, ah, bueno, Domingo Bañez, no, las obras de Domingo Bañez, esas están en español, y, y creo que él entiende muy bien la, la, las enseñanzas de, de Molina, y las respuestas de este hombre son, son muy buenas, son muy buenas, yo, eh, me he quedado, impresionado con su, ¿Quién es? con su respuesta. Bueno, este mismo, el que estamos, del que estamos hablando, Bañez, Bañez, Domingo Bañez, ajá, sí, ah, yo, 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 yo quería, yo, yo quería mostrar un libro, pero lo voy a mostrar aquí en el, en el, Luis de Molina, eh, que es, que es escrito por un, eh, por un anabaptista, eh, yo lo voy a enseñar para aquellos que quieran saber, Luis de Molina. Puede, puede algo bueno salir de los anabaptistas. Ah, claro, pues sí, somos lo mejor, Luis de Molina, cómo se llama, Miro Knowledge, porque Luis de Molina, y me, y me salió un, cómo se llama, un, un jugador de béisbol, bien raro. Sí, sí, Luis de Molina, Miro Knowledge, se lo voy a poner aquí, Miro Knowledge, y ahí vas a leer. Y, este libro está escrito por este muchacho, bueno, es un joven, yo creo que más joven que yo, se llama más joven que yo, y él aquí está, esto es lo que está en español, digo, no lo que está en español, sino lo que está disponible, quiero, lo quiero hacer más grande, quiero ver si lo puedo hacer más grande, no, no se puede hacer más grande, ah, aquí está ya, más grande, espérate, quiero ver, porque no, no, ahorita estaba, estaba buscándolo. Este libro existe en inglés, es el libro, el único libro que hay en inglés, que es una biografía de él, de Luis de Molina, por Kirk R. McGregor, The Life and Theology of the Founder of Miron Lodge, La Vida y la Teología del Fundador del Conocimiento Medio, o de la Ciencia Media, porque, por eso, por eso, yo digo Knowledge, Conocimiento, porque así lo traducen la gente, entonces, y hay otro que, él es, él es parte de, del movimiento molinista, del grupito de, del movimiento molinista, de Albert Plantinga y Craig, hay otro libro, pero vale 233 dólares, es una, un Companion to Luis de Molina, de Brill, y Brill es súper caro, Brill, Brill, todo lo que vende es súper caro, así que, no, no, no lo estoy recomendando, pero este es otro, el Companion to Luis Molina, y esto está en mi, lo voy a sacar en mi, de mi seminario, así que, así como dice José, ¿Ese lo tiene, lo tiene en tu seminario ese? Sí, todo esto lo tiene en mi seminario, On Divine for Knowledge, Part 4, The Concordia Cornell, of the Concordia, de Luis Molina, aquí está el mero libro, de Luis Molina, este, lo está vendiendo, por 35 dólares en Amazon, así que, el que lo quiera comprar, On Divine for Knowledge, Part 4, de la Concordia, Luis de Molina, o sea que existe, todo este material, está disponible, nosotros no estamos inventando nada, nosotros no estamos, tratando de, de tirar abajo algo que, supuestamente no sabemos, ok José, terminemos, ya terminaste, ese o no, 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 si es causa parcial, no me acuerdo donde me quedé, pero bueno, esto queda claro, en esto queda claro, en el ejemplo, de que presenta Molina, esto queda claro, en el ejemplo, que presenta Molina, a los dos hombres, que portan, una piedra, o, que empujan, simultáneamente, todo el, perdón, que empujan, una embarcación, por el que parece, evidente, que la causalidad, y la virtud, causal, son más perfectas, en ambos, que en uno, en uno solo, al, atribuirse, simultáneamente, todo el efecto, a ambos, y no, aisladamente, a uno solo, este es un problema, porque el calvinismo, como ellos siempre dicen, ellos van a defender, la gloria de Dios, vea, en cambio, el molinismo, parece que está defendiendo, el conocimiento, de Dios, que el hombre, tiene, libre albedrío, o sea, que está defendiendo, más bien, el libre albedrío, del ser humano, son dos diferentes, formas de llegar, voy a leer la libertad, porque después viene la libertad, después viene, la predestinación, y después viene la gracia divina, y la gracia divina, es solamente un párrafo, así que, ya vamos a ir terminando esto, eso dice mucho, decimos, tres libertad, Molina define, al agente libre, y perdón, y por eso es que yo ocupo, la palabra agencia, agente, aquel que tiene, que tiene agencia, por sí mismo, aquel que puede decidir, Molina define, al agente libre, como aquel que, puesto todos los requisitos, para actuar, puede actuar, y no actuar, o hacer una cosa, lo mismo que la contraria, ante esta definición, Domingo Bañez, se pregunta, qué quiere decir Molina, con estas palabras, y fíjense, están preguntando, qué quiere decir, o sea, que las palabras, pueden significar diferente, en los labios de Molina, y en los labios de Luis Jobel, eso es lo que está pasando, puestos todos los requisitos, para actuar, qué quiere decir, pues si se refiere, a todos los requisitos, en el momento mismo, en que se produce la elección, según Bañez, es completamente falso, que una vez, puestos todos estos requisitos, sea posible, que el hombre, no elija el bien, que Dios preceptúa, o determina, así pues, Bañez insiste, que es incomprensible, y no simple, y absolutamente, que no sea posible, que la voluntad, no elija, lo que Dios preceptúa, o lo que quiere, lo opuesto, porque Bañez, habla de la imposibilidad, en sentido compuesto, pero, qué es el sentido compuesto, Bañez lo explica, en la siguiente manera, hay un requisito constante, para que la voluntad elija, que por naturaleza, le precedan, un dictamen, y el mandato, de la razón humana, ahí está de vuelta, lo que uno quiere, y sin embargo, con este mandato, de la razón, se determina de tal modo, la elección de la voluntad, que es imposible, que la voluntad, no elija, encontrándose, bajo tal mandato, de la razón, o sea, que la razón, es el que, y aquí, vamos, yo no he leído hasta abajo, ¿quién nos dio la razón José? Dios, que yo me acuerdo, y entonces, si nuestra razón, es la que nos ayuda a elegir, ¿quién últimamente, está detrás de esa elección? Bueno, depende de quién conteste, Molina diría el hombre, ok, sigamos, pero ahí es donde, donde digo, una vez más, en asuntos, de plan divino, en asuntos, de acción, de parte de Dios, para la salvación del hombre, son cosas que, son misterios, Luis, Pablo habla de estas cosas, como misterio, vos sos luterano, así que vos te va a encantar, el misterio, la paradoja, los luteranos ponen énfasis, en eso, los calvinistas, no soportan eso, y si vos has leído, a Arsys Proll, que Dios lo tenga en gloria, donde esté también, porque Arsys Proll, criticó a uno de mis héroes, así que, ya es, le dieron dos coronas, por eso, imagínate, Arsys Proll, él dice, paradoja es, una, una, aparente contradicción, que en realidad, no es contradicción, y vos y yo, sabemos que paradoja, es una contradicción, que no se puede reconciliar, aquí en la tierra, pero Arsys Proll, le dio, otra definición, entonces, cuando la gente me dice, pero Arsys Proll dijo, yo dije, bueno, y Arsys Proll, acaso, es un gran filósofo, reconocido por todo el mundo, Alvin Plantinga quizás, pero Arsys Proll, era un enseñador, un hermano que sí, que podía enseñar, que tenía la capacidad, pero no era un profundo pensador, para, para qué, para aquellos que son superficialmente, sí, quizás es profundo para ellos, pero aquellos que ya estudiamos, y que ya sabemos las cosas, él es un hermano de que, Arsys Proll, los libros que él escribió, yo, nunca los usé en el seminario, y eso que yo estaba en un seminario calvinista, nunca lo veo yo, en algunos seminarios, que yo veo cuando voy a revisar, las bibliografías, de ciertos temas, no están ahí los libros de él, están otras personas. Porque Arsys Proll, se puede decir, que él es más, una persona que estudió, mucho la filosofía, pero últimamente, él fue más teólogo, que filósofo, al contrario de Bill Craig, Bill Craig es más, más filósofo, que teólogo, yo, yo nunca leería, libros sobre teología, digamos, tiene varias series, sobre, sobre la, Atonement, la, la doctrina, de la expiación, expiación, perdón, sí, la doctrina de la expiación, yo, yo no leería, los libros de, o, o escucharía, las enseñanzas de Bill Craig, hay, hay, hay gente, que hace mejor trabajo, que él, en la teología, como, como, yo no voy a, si voy a, si me voy a ir, sobre la naturaleza, del tiempo, sobre, sobre, me entiendes, argumentos, para la, la existencia de Dios, no voy a ir yo, con un teólogo, me entiendes, sino que voy a ir, con Bill Craig, porque él, él maneja bien, esos temas, pero si, esa, tenemos que aprender, a hacer esa distinción, sí, y tenemos que ver, no solamente, sí, no solamente, R.C. Sproul, fue, más teólogo, que, que, que filósofo, pero él fue, él fue, por la mayoría del tiempo, un pastor, sí, exacto, y fue bien pastoral, digamos, los, los, los libros que yo, tengo de él, para mí, no son nivel seminario, sino que simplemente, son un nivel, digamos, college, aquí en Australia, es diferente, porque aquí, la universidad, es a nivel seminario, acá, la licenciatura en teología, pero, lo que me refiero, es de que, pongamos a cada quien, donde está, vea, bueno, sigo, por tanto, no se verifica, que el libre albedrío, arbitrio, sea, sea aquello, que, puesto, en el propio momento, de la acción, todos los requisitos, concomitantes, a la acción libre, puede actuar, y no actuar, en sentido compuesto, pues implica contradicción, que, encontrándose bajo, tal mandato, la voluntad, no elija, y a esto Bañez, lo llama sentido compuesto, pues se habla, de sentido compuesto, en composiciones, y expresiones, de esta naturaleza, pero no, para componer, la posibilidad, de un acto, con la posibilidad, de no actuar, o de llevar a cabo, el acto contrario, ya que dos posibilidades, se pueden verificar, simultáneamente, por ejemplo, estos dos enunciados, son verdaderamente, el mismo tiempo, Pedro posiblemente, corre, y Pedro posiblemente, no corre, más aún, la oración copulativa, que forman, es siempre necesaria, además, tampoco se compone, en sentido compuesto, cuando se habla, de componer, la propia posibilidad, de un acto contrario, o de la no ejecución, de este acto, con el otro acto contrario, de este modo, efectivamente, es posible realizar, una composición, por ejemplo, esta oración copulativa, puede ser verdadera, Pedro está sentado, y Pedro posiblemente, no está sentado, o sea que, 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 como se llama, como podemos, lo que yo estaba queriendo, este ejemplo, me recuerda a mí eso, yo estoy sentado, pero por adentro, estoy parado, o sea que, la, aunque me esfuerzan, a hacer que me siente, pero por mis adentro, yo ando corriendo, caminando, y todo eso, a eso, a eso va la voluntad, y eso es lo que también, yo decía acerca del, del casamiento, que mucha gente pregunta, me habré casado, con la, con la persona indicada, no, te casaste con la persona, que vos querías, verdad, no con la indicada, con la que vos querías, pues que quiere decir eso, o sea, eso, indicada que, que Dios, nos ha escogido, a la mujer, con quien nos, nos, nos íbamos a casar, si, eso es lo que mucha gente cree, te acordás, pues usted será la, usted será la sierva para mí, hey, es del, es del sexo femenino, es para vos, ahora, si te gusta, y tiene todas las cosas, que vos querés en una mujer, es otra cosa, una cosa, te voy a decir una cosa, que una muchacha me dijo, es que los hombres, solo buscan cosas, y hablando de este tema, porque este tema, es, es bien, bien candente, entre los jóvenes, la, la, como es que yo escogí a mi esposa, José, yo dije, yo me hice esta pregunta, aparte que me gustaba, como era el semblante, y todo eso, pero dije, esta muchacha, en esos tiempos, esta mujer, puede ser una buena madre, para mis hijos, y la respuesta fue así, entonces me casé, eso fue, esa fue la, esa fue mi decisión, ¿me entiendes? y si, ha sido una buena madre, para mis hijos, entonces, el, los hijos que Dios me dio, no me voy a poner a pensar, ay, si hubiera, me hubiera casado con otra persona, quizás hubiera tenido otro, no, es que, y ese es lo que el mulinismo, me lleva, en los que sí, que sí, que si esto hubiera pasado esto, entonces, y, para mí, ese modo de pensar, lleva, a, lleva, a, a problemas, mentales, es como el calvinismo, que también uno se está preguntando, ¿seré yo escogido? Pero, usted siente hermano, usted siente en su corazón, que está escogido, porque ahí sí apelan al corazón, eso es lo que me arisa, ahí sí apelan al corazón, al sentir de uno, eh, usted siente eso, es que ahora estaba pecando hermano, y ahí es donde entra de vuelta, el luteranismo, Dios ha prometido tal cosa, no importando lo que yo sienta, ¿vea? Ya, ya, entonces, bueno, voy, ya faltan dos, dos párrafos para esto, para, para mi sección, así pues, cuando bañes, afirma que, en sentido compuesto, no se puede verificar que, encontrándose bajo algún auxilio divino, o moción divina, la voluntad puede, pueda no obrar, se compone la existencia del auxilio, que no lo, con la no operación de la voluntad, y no con la posibilidad de no obrar, que según bañes, sería incomposible, incomposible, con tal auxilio, pues, pues, esta oración copulativa, se puede verificar, Dios mueve el libre albedrío, con su auxilio eficaz, y el libre arbitrio, posiblemente, no elige, porque, cada uno, de los anunciados, de esta oración, copulativa, no destruye, al otro, ya que el primer, enunciado, es contingente, o sea, la voluntad de Dios, y el segundo, es modal necesario, y por ello, son simultáneamente, composibles, composibles, por tanto, según bañes, es imposible, la composición, de un solo acto, a saber, la noción eficaz, de Dios, con el acto contrario, o con la, o con la no ejecución, de este acto, además, bañes ofrece, la siguiente definición, libre arbitrio, es la facultad, del intelecto, y de la voluntad, de actuar, y de no actuar, o de perseguir, una cosa, u otra, o sea, que esta es la definición, que el da, libre arbitrio, o albedrío, es la facultad, del intelecto, y de la voluntad, de actuar, y de no actuar, o de perseguir, una cosa u otra, pero voy, vuelvo a la misma pregunta, que te hice antes José, ¿quién nos dio, el intelecto, quién nos dio, la razón, Dios, el último, el último párrafo aquí, bañes sostiene, que la raíz principal, y el fundamento, de la libertad, se hallan, en el intelecto, que juzga la diferencia, de algún medio, de por sí, con respecto a su fin, pues de aquí, nace la libertad formal, en la voluntad, de consideración, de tal medio, por ello, cuando define, el libre arbitrio, a partir de la facultad, del intelecto, o de la voluntad, de actuar, o de no actuar, o de perseguir, una cosa u otra, atribuye, esta facultad, al intelecto, y a la voluntad, aunque no del mismo modo, sino de manera diferente, al intelecto, sin duda, de manera radical, y fundamental, a la voluntad, en cambio, de manera formal, porque en ella, reside formalmente, la libertad, y partiendo, de la definición mencionada, Báñez construye, otra, para quien obra libre, libremente, bajo esta forma, agente libre, aquí está, el término que he ocupado, un agente libre, un free agent, agente libre, es el que obra, a causa de un fin, con conocimiento, o sea, en virtud, del conocimiento, de la indiferencia, de los medios, con respecto, a este fin, pero, ¿quién entiende Báñez, bajo el nombre de fin? Cuando Báñez, habla de fin, no se refiere, al fin verdadero, que es el propio Dios, sino al bien común, y al fin, que busca el hombre, para ser feliz, pero somos seres caídos, así que, la felicidad, puede ser diferente, hay unos hombres, que son adúlteros, ¿verdad? Que la felicidad de ellos, es otra mujer, y esa no es la voluntad, de Dios, pero, pero es la voluntad, de libre albedrío, pero aún, la voluntad de Dios, es si, si eres infiel, entonces, dice, dice la Biblia, que no entrar al reino, los cielos, sí, así es, entonces, entonces, todo esto, está ya, ya, tenemos 10 minutos, yo creo que terminamos, en esto, al menos, el, la predestinación, José, porque este es otro, tema candente, acerca de esto, y aquí es donde los calvinistas, les gusta hablar, dice, predestinación, Molina, recurre a la ciencia media, y a la, y a la presencia, del buen uso, del libre arbitrio, en virtud, en virtud, tan solo, de su libertad natural, e innata, de por sí, para explicar, con ellas, la definición, la diferencia, y la razón, de por qué Dios, habría elegido, a unos hombres, y no a otros, y, los habría predestinado, a la vida eterna, según Molina, la predestinación, que tiene lugar, de hecho, supone, dos cosas, entre, entre otras, en primer lugar, la presencia media, con la que Dios, con la que Dios, gracias a su, a su comprensión, eminent, eminentísima, conoce que, que haría cualquier hombre, si se le, si se le pusiera, en un orden determinado, de cosas, con unas circunstancias determinadas, y, en segundo lugar, el designio, de, de otorgar medios, suficiente, de tal naturaleza, que el hombre, puede con ellos, alcanzar, la beatitud, o sea, la salvación, esa es la salvación, la beatitud, si, wow, y dice que, la predestinación, se cumple, gracias, a la voluntad de Dios, por la que, decide, conferir, a los adultos, y a los niños, los medios, con los que sabe, que alcanzarán, la beatitud, ya sea, por su propia, operación, como, en, como acontece, en los adultos, ya sea, por medio, de otra operación, como sucede, en los niños, sin embargo, esta voluntad divina, presupone, la ciencia media, a través, de la cual, Dios conoce, que estos hombres, llegarán, a, llegarán, de hecho, a la, a la vida eterna, con tales auxilios, es bien interesante, porque aquí estamos, estamos hablando ya, 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 ya de la, de la salvación, y cuando habla acerca de los adultos, y los niños, ahí, incluye, está siendo, abriendo, para el bautismo de niños, ¿verdad? Porque acuérdate que, vos como soluterano, el bautismo salva, y también, en el, ¿cómo se llama? Dentro del catolicismo romano, también se cree que el bautismo salva, entonces, estos medios, que está hablando él, y por eso es que, estas cosas, y queridos oyentes, hay que saber, teología, para, para entender todas estas cosas, porque esta, esta persona, el personaje que escribió esto, escribió este artículo, él ya presupone, que el que está leyendo, está entendiendo, lo que está, lo que está, los términos, no se lo está explicando, no es Barcís Prol, ¿verdad? No es Barcís Prol. Las categorías. Sí, pues, entonces, entonces, aquí lo que está hablando, es de que, de que Dios ya, dio estas cosas, para tanto, si uno es adulto, uno decide, o también, y a los niños, los medios, con los que sabe, que alcanzarán la beatitud, o sea, la salvación, ya sea por su propia operación, como acontece en los adultos, ya sea por medio de otra operación, como sucede con los niños, o sea, que los niños, como no, no toman esa decisión, Dios tiene que inventar algo, o hacer algo, para que ellos también lleguen a la salvación. Ya, ya, bien interesante lo que dice aquí, bueno, aquí se está presentando lo que piensa Molina, y aquí vemos, pero, Domingo Bañez, afirma que es, que es erróneo sostener, como hace Molina, que en nosotros está la causa del efecto total de la predestinación, y que el efecto de la predestinación, dependa de nuestro libre arbitrio. según Molina, ningún auxilio de Dios es eficaz, es eficaz tal como viene de él, sino que es el propio libre arbitrio el que le confiere la eficiencia al aplicarse a orar, en virtud únicamente de su libertad innata con estos auxilios, y así Molina sería coherente, pues afirma que la libre aplicación del libre arbitrio no es efecto de la predestinación divina, sino que únicamente habría sido prevista, y que la gracia de la predestinación solo supondría la concesión al hombre de tales auxilios, en el momento en que Dios previó que el libre arbitrio se aplicaría a la buena operación, pero no porque Dios hubiese dispuesto su aplicación aquí y ahora, por lo cual Molina sostiene que en nosotros está la causa del efecto total de la predestinación, porque no considera que sea efecto de la predestinación que el libre arbitrio quiera hacer uso de tales auxilios, pues así, pues si fuese efecto de la predestinación, ya no estaría en nosotros la causa del efecto total de la predestinación, puesto que el efecto total se incluiría también la aplicación del libre arbitrio, y por ello sería causa de sí, lo cual es imposible. Así pues, Molina siempre excluye del efecto de la predestinación la libre aplicación del libre arbitrio a operar con los auxilios. Por esta razón, dice que en nosotros está la causa y la razón del efecto total de la predestinación. Causa y razón del efecto total, todo esto, causa y razón, o sea, yo veo que esto es así, como que él lo está explicando así, nosotros Dios ha dicho de que va a salvar a aquellos que están predestinados para que aceptan al Señor Jesús. Al nosotros usar la razón y entender el mensaje, entonces esa predestinación toma entonces efecto. En cambio, en el punto de vista de San Agustín, no nos vayamos a tanto a la Biblia, o sea, no digamos tanto bíblico en este caso, San Agustín enseña de que no, de que Dios es el que decreta quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, y nosotros simplemente también hasta cierto punto, cuando ya nuestra mente y nuestro corazón es iluminado, respondemos a ese llamado. Son dos formas de ver el decreto de Dios. Sí, exacto. Y aquí este, y una vez más, todo esto es filosofía. Sí. La Biblia, la Biblia usa muy, 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 muy poco la filosofía, pero usa muy, usa bastante términos forénsicos, o sea, términos en la ley, en la ley humana, en la ley también de la Torah, de las religiones, ajá, del Torah. Eso hay que mantenerlo en mente. Pero preguntarle a un apologista de ahora, va a decir que la Biblia, puro, pura filosofía. No, pues sí, ellos ven filosofía en todo lugar. Ok. Además, Molina distingue entre que Dios predestine al hombre a causa de sus méritos previstos o a causa del buen uso previsto de su libre arbitrio, y que predestine al adulto por medio de sus propios méritos previstos y no sin presencia del buen uso de su libre arbitrio. Molina niega lo primero, porque la expresión a causa de se refiere a una causa meritoria, y sería claramente pelagiano decir que el hombre merece el efecto de la predestinación, pues de alguna manera necesaria también la justificación. Pero admite lo segundo. Ante esto, Bañez se pregunta qué quiere decir Molina cuando afirma que el adulto resulta predestinado por medio de sus propios méritos y no sin presencia del buen uso de su libre arbitrio. Pues si entiende que estos méritos son el primer efecto de la predestinación y causa del segundo efecto, esto es la beatitud, Bañez se mostraría de acuerdo. De manera similar, si quiere decir que el buen uso presabido del libre arbitrio es efecto de la predestinación, igualmente Bañez se adjería a esta misma opinión. Y entonces, aunque dijera que a causa de sus propios méritos como causa, el hombre es predestinado al último efecto de la predestinación, en verdad se diría, como el propio Molina dice, que ningún adulto se consideraría a torturas eternas. Se consideraría a torturas eternas. Se condenaría, se condenaría. Se condenaría a torturas eternas, a no ser a causa de sus propios deméritos. O sea que uno es el que decide hacia el infierno. Prácticamente este es arminianismo que también en la Biblia se puede encontrar, pero el problema es este, de que aquí hablan de la predestinación que no depende de Dios, sino que depende de uno. De uno está, porque Efesios dice que Dios es el que predestinó. Aquí está diciendo prácticamente que uno es el que la predestinación se redefine como otra cosa, y que uno, como dice, que nosotros está la causa y la razón del efecto total de la predestinación. En nosotros es que está todo el efecto y la causa. Yo soy predestinado porque Dios, no porque yo me lo merezco, pero porque yo tomé la decisión. He decidido. He decidido. He decidido. He decidido seguir a Cristo. Entonces, todo eso son cosas, son problemas pastorales y son problemas teológicos. Decido sí o no, porque la propia Biblia es en determinado 28-29. Decidan ahora la vida o la muerte. Jesús también dice, caminar por el camino largo, por camino ancho o caminar angosto, porque el ancho es el camino que da la presión, pero angosto es el camino que da la vida eterna. O sea que nos llaman a decidir. Pero la cosa es esta de que decidimos porque somos buenos o porque tenemos un libro albedrío o decidimos porque la gracia auxiliadora que está hablando, que el último párrafo que da, que falta un párrafo para terminar tu sección, José, pero el último párrafo es por la gracia divina o por mi propia fuerza, mi propia voluntad. Bueno, la pregunta que yo observé hace un tiempo atrás, ¿te acordás cuando Lázaro decidió pedirle a Jesús que lo resucitara cuando ya estaba hediondo, ya se estaba pudriendo? ¿Te acordás cuando Lázaro tomó esa decisión? Le mandó un texto, le mandó un texto a Jesús, Jesús, resucítame. Y Jesús llegó. Ahí como que el molinismo se hace pedazos en esa historia. Y también el arminianismo, la cosa es esta de que, pero acuérdate que también, digamos, está también la mujer del flujo de sangre, de que ella estaba espiritualmente muerta porque era una hija de Abraham y estaba con esa cosa, entonces, pero ella fue la que extendió el brazo y fue sanada. Y fue su cuerpo el que sanó en ese instante. Pero a causa de eso, bueno, pienso yo de que ella tuvo fe. Exacto. Antes que su cuerpo fuera sanado, su alma ya había recibido ese don de fe. Eso es lo que yo como luterano puedo contestar. Yo como cristiano bíblico bautista, yo considero que el caso de Lázaro no tanto tiene que ver tanto con la salvación, sino que, como Jesús dijo, para que Dios sea glorificado. Ese era todo, ese era todo. Por eso hasta se tardó, ¿te acuerdas que se tardó Jesús? Ya, se va a morir. Hay que ir a verlo. No, 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 no. Pero también los milagros son para testificar que Jesús era el salvador. El salvador. Y últimamente, pues, el salvador del mundo. Y ahí vemos a Cristo. Sí, por eso. Entonces, una vez más, es cristocéntrico nuestra forma de ver estas cosas. No es simplemente queriendo defender el calvinismo, el eutranismo, el bautismo, porque no existe. Pero esas cosas. El último párrafo para José, y después tu párrafo, y después ya terminamos esto. Ya más de una hora, pero lo quiero que terminemos esta vez. Ok. Ah, por tanto, según Bañez, Molina hace ver en vano que él no dice los adultos sean predestinados a causa de sus propios méritos, sino por medio de sus propios méritos. Ah, entonces, la cosa es esta. Y aquí está la cosa, que Dios predestinó a la gente, según Molina, no porque vio de que ellos iban a tener méritos suficientes para salvarlos, sino porque ya en vida tenían los méritos. Ellos, por eso, porque el Miro Knowledge, por la ciencia media, en vida es que Dios ve, ah, que él está teniendo buenos méritos. Entonces, es que se le otorga la predestinación. Sí, es una forma de, no voy a decir la palabra, sí la digo, es una forma de paganismo, ¿no? Sí. Cómo el hombre puede llegar tomando las mejores decisiones, y así puede él alcanzar el favor de Dios. Y haciendo esto, que el hombre no es predestinado a causa de los méritos, sino por medio de sus propios méritos, se quita el molinismo, la acusación de ser pelagiano. Eso es todo, eso es todo el relato. Ya, ya. Ok, pues lo uno y lo otro es verdadero. Si Molina habla del primer efecto de la predestinación con respecto al segundo efecto, a saber, la beatitud. Pero, si se refiere a todo el efecto de la predestinación, entonces lo uno y lo otro es falso. Exacto. Ya, ya diga a causa de, ya diga por medio de, pues tanto el propio mérito como el propio buen uso del libre arbitrio son efectos de la predestinación. Y se incluyen en la predestinación como parte de todo, como parte de todo el efecto. Por ello, según Bañez, ningún adulto es predestinado a causa de sus méritos previstos, ni por medio de sus méritos previstos, sino por medio del buen uso previsto de su libre arbitrio. Puesto que tanto el propio buen uso de su libre arbitrio, como sus propios méritos han sido predestinados por el propio Dios. Eso es algo que vos dijiste. Exacto. Creo que vos dijiste algo así. Exacto, que Dios ya, y Efesios 1 dice que estas son las obras predestinadas ya a Dios, para que nosotros camináramos en ellas, dice Efesios capítulo 2. Entonces, esto le cae en el mero médula a todos los molinistas, que aún tú buenas obras, que vos decidiste, y lo vamos a leer, espérate, vamos a leer, porque si no van a decir que, que cómo se llama, de que yo estoy hablando por hablar. Efesios 2. ¿Cuál es? Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2. Y yo estoy leyendo de la, de la, cómo se llama, de la, de la, de las Américas, dice, y él, él, aquí iba a hablar de lo que hablaste también, José, y él os dio vida a vosotros que estábamos, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, según la corriente de este mundo, por eso, pero yo digo, bueno, cuando habla, ahí le habla de muertos, pero muertos que andan caminando, éramos zombies. Efesios 2. Conforme al príncipe de la aposteta del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de su evidencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2. 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 buenas obras? Dios no fuimos nosotros los que tomamos las decisiones correctas. Imagínate, esta gente va a llegar al cielo porque bueno, puede ser que llegue al cielo, ahorita no he pensado hasta ahí si en realidad son cristianos o no pero cuando lleguen al cielo y digan yo fui el que me, yo anduve en buenas obras señor, yo anduve haciendo esto, no mira aquí está, aquí está y como dice que tiene un libro, aquí está lo que vos ibas a hacer aquí ya está escrito pero fue mi libro albedrío, no fue tu libro albedrío fui yo el que lo hice vos lo hiciste porque como dije, la mente la mente la razón fue dada por mi y tu razón, yo la mantuve a saber como le va a hacer Dios, es un misterio pues, yo lo único que sé que Dios, que Jesús murió en la cruz por mi y que eso mismo garantiza al creer eso, me garantiza hasta tu libro albedrío bueno, pero es que yo creí dice según según Efesios creí porque Dios quería que creyera porque Dios escoge a unos y desecha a otros quien eres tú una vez más, volvemos al punto de la falera o José quien eres tú quien eres tú para decirle por qué me haces un vaso de destrucción y otros vasos de gloria quien eres Pablo no contesta esa pregunta eso es lo que lo que el molinismo trata de contestar Pablo no la contesta quien eres para qué preguntas igual como igual como Job por qué esto y por qué el otro acaso estuviste vos conmigo cuando yo hice la tierra acaso estuviste vos podés tener todos todos los mares toda la arena o no me acuerdo sino la arena los mares en tu mano y le empiezas a hacer preguntas Dios no tiene por qué contestarnos Dios no tiene por qué contestarnos pero estas personas yo veo que han hecho una respuesta para sí mismas que es el molinismo y voy a leer el último párrafo gracias divina aquí está para terminar esto es solo un párrafo en la tradición teológica era habitual distinguir entre la gracia suficiente y la gracia eficaz Molina respetará esta distinción señalando que la gracia suficiente puede ser eficaz o ineficaz dependiendo siempre del libre albedrío oiga esta cosa entonces la gracia está dependiendo del libre albedrío de uno y aquí son de por eso que los calvinistas saltan porque ellos creen en la gracia irresistible pero sigamos que sería que sería el que determinaría el efecto de la gracia suficiente que será eficaz si el hombre si el hombre se decide a obrar bien con ella y se convierte o ineficaz si el hombre no hace buen uso de ella de ella sin embargo para bañes la gracia suficiente no es suficiente para que el hombre se convierta de hecho con ella sino que tan solo inspira al hombre al camino recto por ello el hombre necesita otro auxilio que sea eficaz para la conversión pero cuando la gracia suficiente no sea suficiente para la conversión no obstante si el hombre no recibe la gracia eficaz el simple hecho de haber recibido la gracia suficiente que no basta para la conversión haría al hombre culpable por permanecer en la infidelidad ya que la gracia suficiente es suficiente para que el hombre pueda convertirse y por lo tanto está obligado a ello aunque de hecho el hombre no se convierta no se convierta salvo que recibe la gracia eficaz o sea yo creo que aquí está aquí lo que está hablando de la gracia eficaz y la gracia y la gracia suficiente como es la cosa la gracia suficiente y la gracia eficaz es que está hablando de la gracia suficiente como la revelación general de Dios y después la gracia eficaz sería la revelación especial de Dios así lo veo yo yo no soy experto en esto con respecto al catolicismo y ese es otro problema es otro problema que no sabemos en realidad las categorías en la teología tomista o en la teología bueno la teología católica es tomista todo es Tomás de Aquino pero no no conocemos a cabalidad y en eso pues tenemos que ser honestos y decir de que si nos falta necesitamos mucho que aprender pero hemos estado leyendo hemos estado leyendo a ambos a Molina y a a este hombre que escribió en contra el título de este libro es Apología de los hermanos dominicos contra la concordia de Luis Molina y creo que fue Domingo Bañez ese es el autor que hemos estado usando y todo esto la mayoría es dominico y la mayoría de lo que hemos usado Luis es prácticamente todas estas obras del latín ¿me entiendes? y este y pues hay una de las razones por qué nosotros tenemos que estudiar lenguajes porque a veces a veces es necesario yo no yo no yo no conozco latín pero después de esta controversia o de este asunto del molinismo wow diría yo sería algo algo que nosotros deberíamos de tener a nuestra disposición también claro y esto y esto esto es tedioso hay que leerlo de difícil de entenderlo pero eso es la filosofía y eso es lo que y eso es lo que el molinismo por eso tiene su fuerte por eso es que yo aún sostengo de que cuando fue la fue el debate este contra el molinista y el calvinista el calvinista perdió porque el calvinista si estaba defendiendo la biblia pero el molinismo no está interesado en defender la biblia el molinismo está interesado en defender conceptos filosóficos o sea que como que llegó como que llegó a con una ametralladora tatatata no como que en tu opinión el calvinista llegó con un cuchillo a una balacera exacto exacto y el otro llegó a hablar de conceptos claro el citó la biblia y todo eso está bueno está bueno está bueno hay versículos que yo dije esto no tiene nada que ver pero el debate no era de eso el debate no era de eso no y creo que yo vi el debate y una vez más el molinismo Luis para todos los que empiezan a escuchar el molinismo lo hace lo toma por hecho de que es es totalmente me entendés está bien con la biblia y es y es un es un es una es una buena enseñanza y que no tienen ellos que como que ellos no tienen el el perdón con que demostrar nada como que ya ellos tienen como que dicen tienen paso libre Molina tuvo que luchar los premolinistas tuvieron que luchar para ellos llegar a exponer sus enseñanzas si leímos pues leímos que hasta mataron un papa los molinistas de ahorita fácilmente hoy cualquier hoy cualquier este cualquier me entiendes cualquier pelado es molinista como dicen en México y la cosa no es así pues entonces queridos oyentes esto ha sido bien tedioso pero a las personas que han ido a clases de filosofía van a saber que uno está ahí viendo y viendo en vez de que están escribiendo de qué están hablando hemos tratado de destilar este 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 artículo que estaba leyendo acerca de mientras vos estás hablando también estaba leyendo de Domingo Bañez él nació en 1528 y 1604 murió y si era un como se llama era un campeón un escolástico español y campeón del tomismo como dijiste José eso es lo que eso es lo que eso es lo que entonces entonces aquellos que están interesados en responder y esto que han sido nuestros dos primeros videos acerca de molinismo aún falta ahora nos vamos a ir con Will and Lynn Craig nuestros nuestros propios nuestros próximos dos van a ser acerca del capítulo este y José también va a estar aportando acerca de también comentando del libro de Will and Lynn Craig que es uno de los de los de los expositores molinistas más famosos y más y más como diría más hábiles pero lo que nosotros hemos querido hacer en estos dos primeros es darles a ustedes un contexto histórico que y cómo esta gente hablaba acerca de esto que no es nada fácil yo te voy a decir José te soy sincero me cuesta comprender todo esto me cuesta comprender todo esto es más fácil oír a Will and Lynn Craig que ya lo estiló más ya lo da más fácil pero leyendo pero una vez más la cosa es volver a las fuentes leer a esta gente y entenderlos a ellos porque y hay que reconocer que el molinismo el molinismo de hoy es la versión de Alvin Plantinga y William Lane Craig y te puedes dar cuenta de que a veces ellos usan diferentes términos y usan diferentes ideas alguna vez como dije en una ocasión William Lane Craig le llama teoría otra vez le llama doctrina no se sabe ahora es algo muy para mí es algo muy inestable si el doctor Craig es una persona sumamente respetada y admirada y y a veces puede decir uno bueno bien merecido bien merecido pero no solo por eso se le va a dar este se le va a dar un pase como dice a todo lo que él enseña igual igual como el concepto de contrafactuales él dice algo tradicionalmente el concepto contrafactuales fue usado ya en 1964 si no me equivoco aquí lo tengo mis notas por un economista que estaba hablando acerca de ferrocarriles él estaba haciendo la pregunta que hubiera pasado si en Estados Unidos no se hubiera implementado los ferrocarriles como hubiera sido la economía entonces y Leibniz introdujo el concepto de los de los de los otros mundos exacto entonces tenemos conceptos que no meramente lidiaron con el cristianismo al principio que tampoco como se llama ni Molina los ocupó y como dijo José ahora tenemos a William & Craig y a otras personas hablando con todos estos términos que son tomados de otro lado los incorporan a la versión molinista de ellos y a los y a los y a los y a los que no saben los quieren no creo que intencionalmente los quieran apantallar porque ellos William & Craig y toda esta gente agarra sus términos para ayudar para ayudarse a ellos mismos para explicar el molinismo ahora pero si no son conceptos molinistas no son conceptos como se llama no son conceptos que Molina tenía en la mente pero bueno vamos a ver estas cosas en el próximo yo voy a yo voy a dar una buena introducción acerca de que los contrafactuales y como dice José aún Cambridge University Press tiene un libro que habla acerca de mirror knowledge de la ciencia media o del conocimiento medio y ahí ponen es uno de esos libros como los libros de José que tienen también Oxford y Cambridge que tienen la guía de Oxford para Calvar o la vía de Oxford para Jesús y todo eso ellos también tienen una guía de Oxford donde hablan de la ciencia media y ahí es donde hablan de las diferentes formas de proyectar la ciencia media no solamente en el campo etiológico se está tocando eso también en el campo histórico solo que en el campo histórico y como ese es un fuerte para mí porque dice bastante historia no se toma tanto en cuenta no se toma tanto en cuenta porque es bien no sirve porque nos vamos a preguntarnos como lo he dije que si que si Estados Unidos no hubiera tirado las dos bombas atómicas a Japón que hubiera pasado ok es bueno especular que hubiera pasado pero ya pasó no podemos regresar y arreglar esa cosa aceptemos la historia como está y este modo de y este modo de volver a reconceptualizar la historia no 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 es revisionismo sino reconceptualizar la historia viene con el posmodernismo o sea que así como William Lane Craig dice de que muchos son que muchos en el caso del aniquilacionismo también que dice que la iglesia fue fue influenciada por los griegos por el pensamiento griego lo mismo y dice William Lane Craig en el capítulo este que vamos a hablar dice lo mismo pasa con muchos de que creen que como se llama de que de que la iglesia ha sido influenciada por la cosa de otra cosa que está hablando él ahí lo mismo está pasando ahorita que mucha gente está queriendo creyendo que nosotros estamos estamos siendo influenciados por el fatalismo por ejemplo que hay una cosa de que que habla William Lane Craig el fatalismo que el fatalismo que los teólogos fatalistas pero no es el fatalismo sino que es una forma más bíblica creo yo y vamos a ver que William Lane Craig también y esto lo estoy diciendo para terminar y para para picarlo que William Lane Craig dice de que el concepto o la discusión de la ciencia media del conocimiento medio no es basado en la exégesis bíblica sino que es basado en la filosofía y teología o sea no está basado en el texto bíblico él ocupa unos cuantos textos pero él él saca la conversación saca la biblia la conversación y lo quiere y lo quiere la empuja al puro al puro concepto teórico y eso sí me dio miedo cuando yo leí eso ¿por qué? ¿por qué? si es con la biblia los los berianos o sea que cuando o sea y con esto quiero terminar pero cuando los berianos oían a Pablo los conceptos de mesías que él estaba introduciendo no no se pusieron a hablar de filosofía o de teología meramente ¿a dónde acudieron ellos? a Molina no ellos se fueron al al a las escrituras a las escrituras entonces a mí cuando cuando vos y a mí nos decían nos han dicho siempre no conocen del aniquilacionismo quizás no pero conozco la biblia y que no es suficiente eso y no conocen el molinismo ah sí pero conozco de las escrituras y no es suficiente eso por ejemplo por su digo cuando William Craig trata de decir aquí vemos el conocimiento medio cuando Jesús dice vayan y buscar un pescado y ahí va a estar la como se llama en la boca en la boca del pescado y va a estar una moneda para pagar el impuesto por el templo esto es un ejemplo del conocimiento medio porque Pedro pudo haber tomado la decisión de no ir es un imperativo es un es un como se llama ahí es un aurista aquí lo puse pero después lo voy a lo voy a lo voy a explicar no es un donde está griego es un es un pasivo es un pasivo es un pasivo pero no es un subjantivo es un pasivo pero no es un subjantivo pero en el en el en el en el en el en el la red en juan 21 6 ahí si es valete es imperativo y pero pero Craig lo toma como un subjantivo también o sea una cosa que si quizás puede ser podría ser y no por eso es bueno como dice José es respetable y todo eso pero su fuerte es una cosa nosotros lo fuerte es otra cosa o hay veces tomamos un poquito más de tiempo para 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 cerciorarnos de ciertas cosas eso es lo que hacemos José y yo y quizás William Lane Craig no tomó tiempo quizás él solo vio estos versículos y los puso en su capítulo cambio yo abrí mi computadora vi donde tengo como se llama donde está ya todo parzado el texto y ahí me di cuenta que no que no es ya también el otro pasaje que usa rápidamente todo es rápidamente el otro pasaje que usa es el de cuando David está con sus 1 Samuel 28 610 1 Samuel 610 en Keila y dice entonces ahí es uno de los pasajes claves que usa Craig y vamos a comentar sobre ese y bueno yo dije lo mismo pasó con con deuteronomio 28 y 29 lo mismo pasa lo mismo es lo mismo si haces tal cosa te va a pasar tal cosa si no la haces te va a pasar esto lo mismo Dios no está ahí introduciendo ciencia media te está te está diciendo que hacer si haces una cosa esto va a pasar si haces otra cosa si me seguís la muerte si no me seguís la vida pero si no me si no seguís ni una de las dos pues esto puede pasar miro knowledge aunque muchos dijeran que no es miro knowledge bueno José ya es noche allá en Estados Unidos gracias por estar aquí aquí son las 8 de la noche aquí en Australia que hora son allá en Estados Unidos 8 9 10 11 12 1 a las 2 de la mañana son las 2 de la mañana entonces le damos gracias a José por 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 este sacrificio que ha hecho y que y próximamente eh eh si Dios permite que es un eso sería una expresión con ¿cómo se llama? eh contrafactual si Dios permite entonces vamos a hacer los otros vamos a hacer los otros dos que vienen del molinismo que Dios les bendiga y y hasta la próxima vamos a hacer los otros dos vamos a hacer los otros dos vamos a hacer los otros dos